Y en el reporte del tiempo, después de una mañana ligeramente fría, las condiciones se van tornando agradables para esta tarde 27 grados y cielo parcialmente soleado. Regreso y le tengo todos los detalles, por supuesto, aquí en Telediario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Yo contenta de acompañarlos. Qué bueno que siguen con nosotros, por supuesto, aquí en Telediario. Liza con los detalles y el reporte del tiempo, que es lo que estaremos experimentando durante esta tarde. Y es que después de brindarnos la naturaleza, una mañana ligeramente fría, bueno, pues esta tarde, las condiciones se tornan agradables, tiempo estable, cielo soleado, 27 grados centígrados, la temperatura máxima y por la noche, pocas nubes y 25 grados de temperatura ya para finalizar. Así se mantiene el tiempo prácticamente durante la semana. Este miércoles y jueves, cielo soleado, mínimas de 16, 17 grados, máximas de 28 a 30. Hasta el momento, tiempo estable. El viernes llega un segundo sistema frontal durante esta semana. Deja un ligero descenso de la temperatura, el viento también soplando. Mínima de 20, máxima de 28 grados para sábado y domingo, máximas de 25 a 26. Un ligero descenso en la temperatura, sobre todo durante las primeras horas del día, para que le vaya considerando y tomando nota, por supuesto, dentro de sus planes. Es el reporte del tiempo, pero antes de irme, quiero platicarle que si usted ha estado buscando un lugar donde le den la atención médica que se merece, déjeme decirle que Benamedic es el lugar indicado, porque le brindan cuidado integral con atención médica, tecnología, innovación, tratamiento y el seguimiento que usted necesita. En Benamedic cuentan con consulta médica general, servicios de laboratorio, auxiliares de diagnóstico y tratamiento, así como servicios diferenciados como estudios de retinografía, digital, hemoglobina y también glucosilada, electrocardiogramas y mucho más. Además, los servicios que brindan los consultorios son totalmente renovados. ¿Qué está esperando? Visite los nuevos consultorios que Farmacias Benavides le ofrece con Benamedic para obtener atención médica de primer nivel. Para conocer las ubicaciones, servicios y precios de Benamedic, ingrese a www.benavides.com.mx-benamedic. Que sigan pasando una excelente tarde. Eso que deseas estrenar está muy cerca. Ven este 26 de octubre a la gran apertura de Suburbia Galerías Monterrey. Como nunca lo hayas visto, podrás encontrar ropa, calzado, accesorios, colchones, blancos, equipaje y muchas cosas más para toda la familia a precios increíbles. Este 26 de octubre te esperamos a las 11 de la mañana para la gran apertura de Suburbia Galerías Monterrey. Acompáñanos, por supuesto, en nuestro corte de listón con grandes sorpresas. Te esperamos. Ben, estrena y mucho más solo en Suburbia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos una vez más y qué bueno que siguen con nosotros aquí en Telediario. Yo estoy lista con en cada ocasión con los detalles y el reporte del tiempo y sobre todo destacando este ambiente ligeramente fresco que hemos estado experimentando durante lo que va de esta mañana. Hoy día durante esta tarde el valor máximo llegando a los 27 grados, el cielo soleado predominando, un ambiente agradable el que nos brinda la naturaleza para esta noche 25 grados y condiciones de escasa nubosidad. Durante los próximos cinco días las condiciones de escasas nubes predominan para este miércoles y jueves máximas de 28 a 30 grados. El viernes llega un segundo sistema frontal, este dejando solamente algo de viento, un ligero descenso en la temperatura. 20 con 28 el viernes, mínimas de 15 a 16, máximas de 25 a 26 para sábado y domingo. En el transcurso de la tarde esto con cielo soleado para que lo consideren dentro de sus planes. Es el reporte del tiempo, pero antes de despedirme le quiero platicar que Show Center Complex presenta la mejor temporada de Broadway directo de esquillas del Show Center. Show Center Complex, otro nivel de entretenimiento.